Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Marielis y bienvenidos a mi canal En el video de hoy les mostraré rápidamente una manera muy fácil de tener nuestras uñas ovaladas o tipo almendras Así que no vamos a utilizar uñas acrílicas, gel o cualquier otro producto que normalmente no tendríamos en nuestra casa Solo vamos a necesitar nuestras uñas largas, lima y un corta uña, así que sin más que decir, comenzamos con el video Como ven chicas, mis uñas están medianamente largas Así que todo dependerá del largo de tus uñas y que tan largas quieras tenerlas Vamos a tomar el corta uñas y una lima, yo usaré esta, si tienen una más profesional, mucho mejor, pero no es necesario Así que comenzaremos midiendo la uña, llevando el corta uñas hacia el centro Lo colocamos en diagonal y cortamos, justo así como lo ven en el video Lo mismo haremos del otro lado Y eso lo vamos a hacer con las demás, no es tan difícil Una vez las cortamos, quedarán algo así Ahora tomaremos una lima y vamos a darle forma Y arreglar cualquier imperfección, todo depende de ti y que tan ovalada o puntiaguda quieras tus uñas Puedes buscar una imagen de algún modelo que te guste Y inspirarte en ellas y tratar de duplicarlas Yo las dejé así Lo mismo haremos con la otra mano Y este es el resultado Por último tomaré esos esmaltes color nude A ver cual utilizo Creo que las pintaré del color mate Y aplicaré dos capas Ahora utilizaré estas piedritas Las tomaré con una pinza Y las colocaré en una sola uña En la parte superior Y finalizamos con una capa de brillo protector o esmalte transparente Y eso es todo chicas Así es como quedan nuestras uñas ovaladas Espero que les haya sido útil este video Si es así por favor denle un like y compartan este video en todas sus redes sociales Ya saben que también los invito a que se suscriban a mi canal Es completamente gratis Espero que estén muy bien Que Dios los bendiga mucho Y nos vemos para el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.